Bueno, a continuación, una canción que se llama Sentir el Rojo, hablando precisamente de esta guerra de exterminio contra la gente humilde y contra la gente que no está en el poder. Y dice así esta canción. ¿Estamos listos? En este mundo donde todo el mundo saldría, solo empresa, capitalismo, ganancia. Sabemos que la guerra se aproxima, que la conquista y el despojo negoció. La guerra como el miedo también tiene un olor. La bendición se abierta y previene. Muchas veces se pude sin llegar ya. La guerra como el miedo también tiene un olor. La guerra como el miedo también tiene un olor. Olor, 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 olor. Estamos preparados para resistir, 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 resistir. Debemos prepararnos para el sol. El sol, el sol, el sol, el sol, el sol. Solo nos queda un camino a la revolución. Eh, 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 eh. La guerra como el miedo también tiene un olor. La guerra como el miedo también tiene un olor. ¡Vamos! 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 La guerra como el miedo también tiene un olor. Olor, 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 olor. Sabemos que la guerra se prepara en este calendario. El sol, el sol, el sol, el sol. ¡Vamos! La guerra como el miedo también tiene un olor. Olor, olor, olor. Olor, olor, olor. Para el sol, el sol, el sol, el sol, el sol Solo nos queda un camino en la revolución Solo nos queda un camino en la revolución La guerra con miedo también se me oló No estamos preparados para resistir No existir, no existir, no existir No estamos preparados para el sol El sol, el sol, el sol, el sol Solo nos queda un camino en la revolución Colonia queda camino en la revolución La guerra con el cielo también tiene olor Estamos preparados para eso Libertad, libertad a los presos por luchar